¡Vamos a subir, compadre! ¡Ahí, poeta! ¡Ahí, David Rodríguez! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Ahí, con la ilusión! ¡Se murió mi padre! ¡A quien quise tanto! ¡Se murió mi padre! ¡A quien quise tanto! ¡Estás deportado en el campo santo! ¡Estás deportado en el campo santo! ¡Estás deportado en el campo santo! ¡Estás deportado! ¡Vámonos! ¡Ahí, linda cafetería, muchachos! ¡Yo voy! ¡Ahí, no la ilusión! ¡Se murió mi padre! ¡Todavía lo quiero! ¡Se murió mi padre! ¡Todavía lo quiero! ¡Y estás deportado en el cementerio! ¡Estás deportado en el cementerio! ¡En el cementerio! ¡Y estás deportado! ¡Hey! ¡A que te digo que no sé! ¡A hey, 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 hey! ¡A hey, pimpito! ¡Pero ve! Zona Bonito Correón, la Barbie 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 Zona Bonito Correón, la Barbie